El huracán Milton se intensificó nuevamente en el Golfo de México, alcanzando la categoría 5 según el Centro Nacional de Huracanes. Con vientos sostenidos de 270 kilómetros por hora, se espera que impacte en la costa oeste de la Florida el miércoles por la noche. Las autoridades han instado a los residentes a prepararse para la tormenta, que se estima que cause marejadas ciclónicas de hasta 4.5 metros en la bahía de Tampa, vientos devastadores y cortes de energía prolongado. El NHC advirtió que el huracán Milton mantuvo a su fuerza en la ciudad de Florida, con lluvias intensas que aumentarán el riesgo de las situaciones catastróficas. Los expertos pronostican que el huracán tocará tierra el miércoles por la noche y luego continuará hacia el Atlántico el jueves. Se ha emitido una advertencia de huracán para gran parte de la costa oeste de Florida, donde se espera que los vientos tropicales lleguen el miércoles por la mañana. El presidente Joe Biden alertó que Milton podría ser el peor huracán en golpear Florida en un siglo, mientras que el gobernador Ron de Santis pidió a los residentes evacuar de inmediato. La población se ve obligada a completar los preparativos el martes, ya que el huracán amenaza con atravesar todo el estado de oeste a este, lo que podría ser la mayor evacuación desde el 2017. ¡Gracias! ¡Gracias!